El App KinoRoom 2015 arrancó su quinta edición consecutiva, que se llevará hasta el 19 de diciembre. Reúne un importante número de realizadores que buscarán materializar sus ideas y dar vida a una nueva producción cinematográfica con la ayuda de un equipo multidisciplinario. El App KinoRoom se divide en dos etapas. La primera de dos días está destinada a realizar talleres formativos con la guía de profesionales en las áreas de actuación, fotografía y dirección. Nora Márquez, directora del App KinoRoom, señaló que estos talleres son indispensables para la formación de los participantes. Ya en la segunda etapa, a partir del 14 de diciembre, se lleva a cabo la grabación de los cortometrajes de cada uno de los proyectos inscritos, así como su edición, y posteriormente se realizará su estreno oficial. Los cortos serán proyectados en la sala IMAX en el Centro de Ciencias Explora el sábado 19 de diciembre a las 19 horas. Tatiana Ramírez, Televisa.